Buenas que tal amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos a Pangoro a nivel 50 de la Liga Master Un video que he querido traer desde hace meses, desde que salió pero que no se dio el resultado como se esperaba para poder traer este video Porque todo depende si es que me llegan a enviar a tiempo o si es que no llegan a enviar a tiempo, ha dependido mucho de ello Así que en esa oportunidad no ha podido ser, pero ahora si en rango leyenda, gracias a Junkelcox con Alarido, a Bocajarro y Tajumbrío 3281 SP, lo máximo al nivel 50, donde más se destaca en la salud y en el ataque quedándose muy corto con 146 en la defensa Tiene doble debilidad de hacer un Pokémon de tipo lucha a siniestro, Aladá tiene la debilidad normal a lucha y al volador Resistente por 2 a los tipos siniestro, fantasma, tiene al roca, tiene al psíquico y 50.000 polvos estelares Pero donde viene la cosa, como puedes evolucionar a un pangorot teniéndolo de compañero, capturar 32 Pokémon de tipo siniestro y utilizar 50 caramelos Aquí te voy a estar dejando los rankings para la liga super y para la liga ultra y todo va a depender de muchos factores Si es que lo has eclosionado de huevo, que es la única manera de poder obtenerlo actualmente, aparte de las raids Poder hacer algunos intercambios con algún compañero dependiendo en que nivel tienes a tu amigo o compañero al hacer ese intercambio Porque también al tener el Pokémon suerte varía mucho el IV, pero este es de una eclosión de huevo Que le va a lanzar a Bocajarro, que le va a ser super eficaz, adialga toda la vida a one shot y con bonus especial Y el segundo viene preparado, segundo a Bocajarro, super eficaz y tremendo cañón Que grande puede ser, le hace super eficaz, le faltó un poco más, pero que gran spammer es para lanzar un tajo umbrío Con dos alaridos es más que suficiente, melemetal no tiene opción, no hay chance para que pueda voltear esto Y termina ganando el primer combate En el segundo tiene a Garchomp vs Mewtwo, inicia casi prácticamente muy bien el lead Así que lo único que necesita es insertar el onda certera y así hacerle super eficaz Pero primero vamos con el baiteo a ver si utiliza su primer escudo Porque ha llegado al momento donde puede ser, pero no se deja baitear el rival Sabía de que podía haber pescado, ya que no era muy efectivo Podía haberse arriesgado a que pueda hacer todo el combate decisivo Solo le lanzaba así, porque iba a descubrir su último Pokémon, si no volvía a Garchomp No es muy efectivo de nuevo con el onda mental, así que está arriesgándose a lanzar su tercero A menos que quiera hacer el cambio necesario, no lo hace, no se quiere arriesgar Se quedó con uno más y entra Dialga solo para el farmeo, pero le ha costado un escudo Termina ganando el Switch, pero a que costó, porque ya ha hecho el cambio a su siguiente Poké, le tiene miedo a Dialga, que Pokémon puede tener detrás, puede tener el doble dragón Puede tener también un Pokémon de tipo Hada, o si no puede tener un Pokémon de tipo agua Ya que le ha sacado Garchomp sabiendo de que básicos con los draguelitos igual le hace mucho daño A pesar de que puede tener el tierra viva, quizás lo pueda dejar pasar Pero prefiere escudar porque no le hagan super eficaz y no puede hacer one shot Le queda un escudo para librarse de Dialga, a ver si puede hacerlo y termina siendo farmeado Su último Pokémon llega a ser Metagross, que con Cometa Draco es toda la vida casi Ya que no es muy efectivo, pero casi está la vida como es último Pokémon Si o si tiene que escudar, lo quiera o no quiera, por eso se va a su mejor ataque Y como termina siendo escudado, lo único que necesita es que drene la energía Para que pueda entrar Pangorot a lanzar su ataque Tajumbrío Pero lo utiliza a Mewtwo como un muy buen señuelo para que le lance el Puño Meteoro O puede hacer el Terremoto, bueno Puño Meteoro está bien Puede entrar tranquilito, pero primero le lanza el Cometa Draco y no llega Ahora si ya no tiene más energía No va a poder lanzarle rápido un Puño Meteoro No va a poder lanzarle rápido un Terremoto Así que como spamea 3 básicos, suficiente Y solo le faltó uno más para tener una Bocajarro Le hace súper eficaz, encima se bustea en el ataque Aumenta todo ese PS que tiene en el ataque con 226 Y por más que le lance el Puño Meteoro, lo deja con 1 de vida 1 PS y con ese Pixel fue suficiente para que gane En el tercero tiene a Excadrill vs Mewtwo Puede ser un arma de doble filo, porque puede lanzar tal ladradora Igual le hace mucho daño, es la mitad de la vida Pero tiene la onda certera que es un One Shot ultra muy buena Mega para Excadrill Pero termina lanzando una mental porque capaz no se quiere arriesgar Sé que no es muy efectivo, pero puede bajarle más de la mitad de la vida Así que utiliza su primer escudo y ya está Con onda certera es más que suficiente No se quiere arriesgar al menos lanzar un ataque Antes de poder pensar si es que va a utilizar o no va a utilizar su escudo Si es que quiere entrar con Dialga o quiere entrar con Pángoro Va a tener que ver la complicación que va a tener Así que sabe de que no va a poder llegar uno más Que con 5 corte está muy bueno Para que pueda lanzarle un ataque más Y pueda ganar la prioridad de Elite Y le lanza justo cuando lo necesita Mewtwo Tiene mucho más ataque, por eso que le gana la prioridad A Excadrill no es muy efectivo Y ya está tranquilito, termina ganando esto Sale Callogre, puede un surf más Y justo lo deja en el rango que ha necesitado Que ya está preparado para lanzar un ornamental Más de la mitad de la vida Es perfecto para que tenga casi 5 básicos con los cascada Y pueda tener solo un surf Y le cambian rápida Dialga vs Dialga Igual Pángoro puede resistir el primer surf Lo único que necesita es dejarlo sin escudos Que sería la mejor opción que tiene Y si no, tranquilito lanzar el tajumbrío A ver si es que se puede mustear en el ataque Y como tiene menos de la mitad de la vida Está perfecto para que le pueda ganar Inclusive a Callogre Si es que en esta no llega a escudar No lo hace, cambia rapidísimo Pángoro, un básico, dos básicos Tres básicos y ya tiene un surf más Pero quiere asegurarse porque sabe De que tiene un escudo adicional Lo único que necesita es dos tajumbrío Y después de que Dialga puede entrar a farmearlo Porque ya con esto es suficiente Para que pueda tener un surf más Y sabemos que la defensa no lo va a resistir Solamente en la resistencia puede tener Esa gran cantidad de energía Para recibirlo con la salud Excelente un tajumbrío más Y ya no le queda nada más Se aumenta en el ataque Y termina ganando En el siguiente tenemos a Dialga versus Mewtwo Está bien que le pueda lanzar el mundo certera Para que pueda hacer one shot A menos de que decida hacer el cambio Y ver si es que lo va a utilizar como sacrificio Si no es la misma estrategia Que está utilizando Honkel Cox en todas Y que pueda lanzar el onda metal Para que pueda utilizar el escudo Pero no le sale casi la mayoría Ya está preparada que pueda hacer ese gran baiteo O que pueda venir con el baiteo Si o si de frente en una, dos o tres O cuatro En cualquiera de esos Está muy moderno esto Onda mental Justo le quita y pasa El pequeño lag Le ha lanzado más dragualientos De lo que él esperaba Quizás ya puede tener un ataque más Este imprevisto Justo le lanza un ataque Y ya viene con el onda metal preparado Al menos para dejarlo muy tocado Y con dragualientos puede ser suficiente para ganar Así que le lanza el ataque Y no lo deja pensar Quizás sacará de algo quizás puede ser un bueno o mal sacrificio Y le saquen a Excadrill Necesita lanzar el cabeza de hierro Cosa que no es muy efectivo Pero va a ser más que suficiente Porque puede farmear doble Si es que ya no te lanza el taladradora casi inmediato Es porque te lo van a lanzar con dos seguidos Lanzar el ataque que sería lo mejor que puede tener Taladradora super eficaz Y ahí es donde viene la parte que va a necesitar Si que puede salir pangorot a lanzar un ataque Sería primordial al menos un tajumbrío Pero se espera la ventana del cambio Tiene un escudo cualquiera de los dos ataques Lo puede resistir Pero costándole mucha cantidad de vida Al menos la mitad Y sabe de que puede ganar esto con un tajumbrío Que grande spam y le cambia muy rápido a Mewtwo Para utilizarlo como sacrificio Y ya sabe de que con los disparos No le va a poder ganar Así que inclusive puede tener dos a bocajarro Que sería lo más ideal Pero no va a llegar Así que necesita lanzar el tajumbrío Pero justo le lanzan el ataque Y todo va a depender del último Pokémon que ha tenido Solo si hubiese lanzado el tajumbrío Antes que hubiese lanzado el ataque Ya se lo puede farmear dos tajumbrío Sería importante que puedan entrar Dependiendo el último Pokémon Y sale Mewtwo Acá es donde hubiese necesitado mejor ese escudo Porque iba a necesitar 10 al menos para ganar Ya que no es muy efectivo Puede resistir los cinco cortes Mientras que tiene la chance De poder tener más tajumbrío Donde tiene la chance de que pueda serle súper eficaz Donde tiene esa chance de poder bustearse en el ataque Y ahí es donde iba a venir ese escudo primordial Pero al ganarle solo Excadrill Ese pedacito que necesitaba de quitarle el último escudo Es donde no va a poder ganar Porque le faltó ese básico Lo primordial que ha necesitado Mira con uno lo ha dejado Y así termina perdiendo este combate No es muy efectivo Espere que pueda haber salido ese cinco nazo Pero bueno va a 3-1 Está bien Está bien que vaya a 3-1 Al menos está demostrando Pangorot Que está siendo muy buen Pokémon Y que funciona dentro de la Liga Master No que se queda muy detrás Está muy bueno como un Poké off meta Después de los legendarios Así que prepárate Porque esperemos ver una Premier Con un Pangorot muy importante Onda mental Puede pensar de que es una onda certera Puede ser su primer escudo Utiliza el escudo muy bien Después de todos los que ha lanzado Al menos uno Ha entrado como primer escudo Es la parte más importante Y ahora si pueden darle onda certera Para hacerle súper eficaz A menos que el rival quiera arriesgarse Y decir yo también puedo lanzar mi ataque Y quiero utilizar el escudo Uy no le sale One shot total Le termina ganando Y Dialga solo entra para el farmeo Ahora si Pangorot entra con 2 a Bocajarro Y es suficiente para que pueda hacerle súper eficaz Con uno o con otro Y Dialga puede entrar a farmear Pero primero le va a estar costando El primer escudo Y a ver que es lo que puede lanzar después Si es que puede llegar a uno más Si es que ya no llega a uno más Todo depende de que pueda tener detrás Le lanza el primer a Bocajarro Esto es muy bueno Súper eficaz Y utiliza su último escudo Pero llega con el segundo A la Bocajarro Y ahí es donde va a depender Que le va a lanzar Ay casi toda la vida Y Dialga Entra por el farmeo Y ya saben que con Metadraco Se baja todo Con Metadraco es súper eficaz Para Garton Hasta con un cabeza de hierro Ya es casi ganable Está con casi los dos pies dentro del juego Y así va a terminar ganando esto La prioridad Ante todo que pueda ganar Y pues nada más amigos Se termina rindiendo Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Like vengo de este video Suscribirte al canal Si es que eres nuevo Y activa la campana de notificaciones Para que si YouTube avise Toda la vez que subo un nuevo video Porque así te va a estar notificando Y vas a saber Que nuevos videos Os vamos a traer El día de mañana Que se vienen con los nuevos pokés Yo soy José Edu Es el Jesús Games Y nos vemos en el próximo video Chao Chau